GALVATRON y su banda GALVASONK TROPICAL GALVA ¿Van a hacer la banda con el mate? ¿Perdón? ¿Van a hacer la banda con el mate? Sí, estamos ensayando La GALVABAN Los GALVIVALDIS Ya, ¿a dónde vamos viejo? Vamos a Alberca No sé Alberca, ya vamos a Alberca viejo Vamos a Cultivo Yo te acompaño a Cultivo Cultivo Ya, vamos a hacer la misión del res Del res Y su banda se matan de uno Yo de momento no Pero de que vienen, vienen viejo Ahora sí, vienen 3, 4 Estamos bien viejo, estamos bien Todos bien ¿Quién está disparando? Aquí hay gente Aquí hay gente Yo soy un neumático No me cacharon ¿Por qué soy un neumático? Mete con nosotros, híralo No, ya murió ya Murió, 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 murió Eh, janealé No, 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 es que la digo Aaaaaaah Se grita No, 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 a silencio Y el lío del arco, allá no está No veo nada Allá, no, allá Allá, allá Ahí hay alguien ¿Por que están disparando atrás? si oye era era lo voy a interlocar atención atención que me escucha más digo oye no lo invitamos oye no lo has cansado de donde están los locos oye la cote anda por allá adelante brillo mati ahí va a los chiquillos si una viejo Ya cuando cayó la casa y... ¡Uy! ¡La zona, la zona, la zona! ¡Estamos cerca! Están YouTube, están YouTube la... ¡La broma! Voy a ir al cine. Me están restaurando. Salvemos la patina. Pero no sé a dónde todavía. Ya, a ver. ¡Ah! ¡Ah! Que si hay que correr, ¿no? ¡Anda cámara! ¿Dónde ve la gota? Estoy aquí. Pero no se ve. ¡No se ve! ¡Pragmático! ¡Perdón! 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 No, no veo a nadie. No, pero... Habían disparados. Los los espero. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Bueno, es por que se pueden... disparar. Estoy de trabajo inmediato. Está bailando la gota. Yo voy a subir acá. Algo de altura. Viprica nos pone un corazoncito en el chat Un saludo a Viprica 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 Había alguien ¿Lo mataste? Sí Estaba de reencontrar Allá están construyendo Vamos ¿Tienes disparos? Están arriba Están arriba Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Mate uno! Cuidado, Mati Cuidado, Mati Cuidado Cuidado ¿Queda uno o no? ¡Estamos! Se te va a buscar para porque quede sin nada Viene a alguien Viene a alguien volando Está arriba, ¿le disparé? Una doradita Está arriba Está arriba, chiquillo Yo me estoy esperando Toma Está bueno Ahí está, ahí está Lo maté Allá va un auto, en la montaña ¿Quién lo querís? Tengo mi escudo Hay un auto Tengo un auto No ¿Pero? No 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 En realidad quedan 5 Hay que quitarle el auto Ahí viene uno Tenga cuidado Vienen auto para acá Están allá, vienen por la casa Se salieron del auto Ah no, vienen Se están matando en 3 Son 2 team Ahí maté uno Quedan 4 De ahí me están disparando De acá De donde viejo De allá Ahí está conseguiendo Está dentro de la zona Una tomada Él está dentro Carrasco para allá Ahí está, sí Ahí está, está el otro ¿Aquí hay alguien? No, 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 no Anda, hay uno Galvatron Ah, ya está Acá están Están al centro Ahí viene el otro Oh, lo vi Ah, no, me fue animal Parece Me estoy curando A los vi Ya Agarra con el auto Parece Oh, viejo Oh, viejo Oh, quiero que vayó Estoy con gente aquí Cuidado, cuidado, cuidado Ah, emergencia Ah, emergencia Buena, viejo Ganamos Buena Brutal Oh, brutal Oh Que final, viejo Que final Brava, viejo Bravo, brava La hicimos La hicimos Le hicimos Buenas noches Buenas noches, Mati Descansa Ya, Marti, no nos vemos nunca más Si vivimos en la misma casa Agradecemos a todos los que nos acompañaron durante la transmisión Los invitamos a visitar Pokémon Unite Chile Oficial Tu página de Pokémon Unite en Chile Dense una vuelta por el canal de YouTube Videos nuevos todos los días a las 21 horas Y también les recordamos usar el código de creador En la tienda de objetos tanto de Rocket League Como de Fortnite o cualquier plataforma de Epic Games Para apoyar las futuras dinámicas del canal Ahí está escrito en el chat también Un abrazo grandote, se me cuidan Y nos vemos en una próxima transmisión Chau chau ¡Gracias! ¡Gracias!